Escritorio Dutra, 125 años, junto al productor agropecuario. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana de sábado. Ahora sí, presentamos este trabajo realizado por el Instituto Nacional de Colonización. Más que una ceremonia de homenajear los 100 años de vida, es el compromiso que tenemos del Instituto de Colonización de que esto sea por muchos años más esa responsabilidad y ese mensaje que nos dan de que durante 100 años han trabajado y han demostrado la posibilidad que tienen de producir en sus tierras ya prácticamente 4 o 5 generaciones de familias que están dentro de las mismas y a cual el Instituto a partir del año 48 se hizo cargo. Yo leía en estos días las palabras de quien presentó el proyecto de la 11.029, la ley de colonización del año 48, Mayo Gutiérrez, y hacía una reseña de todos los años anteriores en donde los gobiernos de turno, la población general, las autoridades que tenían que ver con el agro, continuamente estaban reclamando por el acceso a la tierra. O sea, lo que hoy es normal para el Instituto de Colonización, la demanda de más de mil familias por el acceso a la tierra, ya desde el año 1800 y tantos tenemos esa demanda. Y también es cierto que en todos esos discursos políticos de la época y durante muchos años se destacaba especialmente la atención de Uruguay hacia los colonizadores de los países que venían desde otros, o sea, al colonizador de otros países. El Instituto hoy que está mirando hacia el futuro, que muchas veces más de extendernos queremos crecer hacia arriba, producir más, porque las necesidades del momento nos exigen trabajar más, la capacidad de las colonias, la calidad de las colonias. Hoy nos detenemos un instante en el tiempo para recordar la visión que tuvieron aquellos colonos que llegaron de otros países por diferentes motivos, que no viene al caso de decirlo, pero que encontraron en Uruguay un país que se ha caracterizado por la libertad y por la seguridad y por el derecho para el trabajo. Y eso es lo que queremos resaltar justamente hoy. La tranquilidad que tienen ellos y la seguridad de esas familias que han vivido durante 100 años, y más, porque empezó antes de los 100 años. Y justamente el Instituto en sus 75 años, hoy que nos parecen jóvenes, que tenemos miles de proyectos por delante, queremos tener la íntima satisfacción de compartir con los amigos de la colonia en este hermoso espacio que estamos viviendo hoy, la alegría de sus 100 años. Hace pocos días nosotros estuvimos con el Presidente de la República y también con compañeros de Instituto en Montes, en donde compartíamos la sesión de un espacio importante de 50 hectáreas para la Escuela Agraria de Montes. Participaron después en la exposición y sacaron un importante premio con los Caranegra, como dicen ellos, en un esfuerzo invidiable de los chicos. Y decíamos en aquel momento que entendemos que el Estado es uno solo y que los diferentes organismos del Estado deben de compartir y deben de tener la capacidad de que aquellos que no pueden administrar o que en su tiempo pasó a ser obsoleto o que por otros motivos no entra dentro de los planes, como en este caso de colonización, tenemos que compartirlos con quienes los puedan utilizar mucho más y que sea en beneficio de la sociedad. Lo estoy diciendo esto porque ahora vinimos y vemos lo que es este espacio acá. Ustedes saben que este espacio prácticamente no le podemos entregar a un colono que se encargue de cuidarlo. Nosotros tenemos que compartir con alguien. Y qué mejor que el señor alcalde, el señor intendente, vayan pensando conjuntamente con nosotros la posibilidad de utilizarlo en beneficio de la sociedad de Río Negro y del país. Esto es paradisíaca acá. Y ese compromiso lo llevamos, el colega, amigo, doctor, intendente, lo tiene guardado seguramente ya en el bolsillo el proyecto elaborado, pero el compromiso es de que con otros directores, que aparte aprovecho para enviarles el saludo que ellos dieron de que no podían estar por diferentes motivos acá hoy y los representamos con mucho gusto. Y sé que van a abrazar con énfasis y con cariño la posibilidad de que se pueda compartir con la población de la región y con todo el país una zona paradisíaca frente al Río Uruguay, como ustedes están viendo. Así que lo mío de hoy es muchas gracias, es la alegría de estar acá y el compromiso de estar cada vez que necesiten junto a ustedes. Y que sea en beneficio de todos y hoy especialmente en beneficio de los niños y de la escuela de los vecinos. Muchas gracias. Hoy es un día de recordación a lo que siempre permanentemente y a muchos los tengo aburridos, de reconocer en esta inmigración rusa que hubo todo lo que nos enseñó, nos dejó y nos demostró. Nos demostró lo primero que precisa alguien en la vida, ser buena gente y trabajar. Acá nos enseñaron lo que tiene que hacer un país, cuando muchas veces hablamos de que tenemos que agregarle valor a la producción primaria y no le encontramos la vuelta. Y estos rusos plantaron trigo, ahora en vez de vender el trigo y el grano, hicieron harina y la usaron cooperativamente. Y después plantaron porque introdujeron la semilla de girasol, pero no vendieron la semilla, no vendieron el grano, hicieron aceite. Y lo hicieron con el mejor método ambientalmente sostenible, que fue por presión, no por solvente. Y así crecieron. Así se desarrollaron, así formaron sus familias. Entonces, ¿cómo nos vamos hoy, nosotros, a venir a felicitarlos por los 100 años de esta colonia, al instituto por sus 75 años? Pero simplemente lo que tenemos que decirles es muchas gracias. Gracias por haber aterrizado acá. Para el ministerio era muy importante estar acá. Y yo creo que los que me antecedieron en el uso de la palabra fueron muy justos en los términos de por qué el ministerio tiene que estar acá. Fueron justos porque primero reconocieron una vocación de valentía para venir a un país que no conocían, a un mundo y un lugar que no conocían y empezar a construir la historia. Un mundo lleno de incertidumbres que a través de la determinación y el trabajo se fue forjando todo esto. Yo creo que hacemos muy bien en tener este homenaje de los primeros 100 años de esta colonia. Hacemos muy bien por todo lo que nos han enseñado. Hacemos muy bien por todo lo que hemos aprendido de ustedes. Hacemos muy bien por todo lo que estamos convencidos tenemos para construir en conjunto. 100 años es una cifra redonda y casi mística. Y uno cuando se enfrenta a 100 años, la verdad que queda muy chiquitito. Por lo menos yo quedo muy reducido a la mínima experiencia humana que tengo. Y me dan ganas de conocerlos y de hablar con ustedes para entenderlos y tomar real dimensión de lo que acá construyeron. Así que para el Ministerio de Ganadería esta es la oportunidad de rendirles homenaje. Para el Ministerio de Ganadería es fundamental que estos ejemplos de lucha, determinación y trabajo puedan replicarse. El Instituto Nacional de Colonización en su 75 aniversario otorga el presente reconocimiento a la colonia Ofir por su conmemoración de su 100 aniversario octubre 2023. Muchas gracias a todos. Escritorio Disanti Limitada, desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy Enseguida en la pausa vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche con Néstor Cabrera. Ya volvemos. Asociación Nacional de Productores de Leche